¡SAN FRANCISCO! ¡SAN FRANCISCO! ¡ASI QUE COMENZAMOS! ¡GO DINERS! No llore y agarre piedras, dice el viejo dicho. Y en este momento no nos queda de otra. La esperanza de ganarle al Washington Football Team y la combinación de resultados nos hacía soñar con acercarnos más a los playoffs en esta semana 14, pues la derrota de Minnesota y Detroit nos abría el camino para poder avanzar en las posiciones dentro de la clasificación en la conferencia nacional. Pero no fue así. Y como lo dije en el podcast, es una verdadera lástima este resultado. Pues además de que se dan pasos hacia atrás en la búsqueda de este objetivo, la manera en que se pierde es realmente desalentadora. Y en este punto pareciera que hasta los Jets nos podrían derrotar con la pobre actuación ofensiva del equipo. Con un mariscal de campo suplente que en este momento está echando a la basura cualquier posibilidad de poder tener trabajo la siguiente temporada. Y que muy probablemente después de la semana 17 no volverá a pisar un campo de fútbol americano, al menos en la NFL. Y es que su inconsistencia, su falta de seguridad, sus pobres lecturas, sus pases completamente imprecisos y lo peor sus errores. Errores que no deja de cometer, pues al momento en 7 inicios que ha tenido, ha perdido 12 balones, que han resultado en 44 puntos en contra, 5 touchdowns y 3 goles de campo. Y dos pérdidas que no resultaron en puntos, pero fueron en zona roja. Así y de ese tamaño el chino Miolens. Y este domingo, esos errores le costaron a San Francisco un partido que era muy ganable y en el que se dejaron ir innumerables oportunidades. Si a eso le sumamos una línea ofensiva que le da segundo y medio para lanzar, un Divo Samuel que sale lastimado en el primer drive y un Kendrick Bourne tirando pases en las manos, nos encontramos con una ofensiva que fue más que mala en un partido donde se pudo hacer mucho, pero mucho más. Además Kyle Shanahan me parece que tira la toalla en esa cuarta y uno, con 3 minutos en el reloj. Al decidir entregar el balón y confiar en la única unidad que se rifó en el encuentro, la defensiva. Y aunque la defensa hizo su trabajo, su apuesta fue muy grande y le salió muy caro, pues con el tiempo que restaba en el reloj, tenía que anotar y conseguir la conversión sí o sí para mandar el encuentro a tiempo extra. Y no sé qué le hizo pensar que lo podrían hacer, cuando ni siquiera pudo confiar en que su ofensiva sería capaz de conseguir una yarda. Solo una yarda para buscar acercarse en el marcador. En fin, cuando a pesar de esto San Francisco parecía que lograría la proeza, McClinchy dijo no mientras yo esté en el campo y cometió un holding para echar atrás una gran jugada de Bourne y dos oportunidades más tarde no aguantó un bloqueo para acabar con cualquier esperanza de San Francisco en el encuentro. Los 49 nuevamente se murieron de nada y ante estas actuaciones es difícil pensar que puedan ganar alguno de los encuentros que restan en la temporada. Aunque con todo y todo, amigos míos, la esperanza muere al último. Los 49 de San Francisco siguen vivos. Sí amigos, aunque no me lo crean y aunque parezca una idea que casi no tiene sentido, los 49ers están vivos y no necesariamente tiene que pasar un milagro para que esto se dé. Los resultados de la semana 14, aunado a los encuentros que vienen no solo para nuestro equipo, sino para los rivales de la conferencia que están en la pelea, dejan ver una luz al final del camino y ahí les va lo que para mí es el último chance para los gambusinos de seguir vivos en este 2020. Con los resultados de esta semana quedamos en la posición 11 de la clasificación. O sea, no nos movimos ni para atrás ni para adelante, pero ahora estamos empatados con los Leones. Un juego atrás de los vikingos y los osos y a dos juegos de los cardenales. ¿Complicado? Sí y no. Miren, básicamente necesitamos empatar en récord con todos estos equipos y estaríamos en playoffs. Superar a los Leones y empatar a Minnesota y Chicago no es imposible, siempre y cuando San Francisco no pierda ninguno de los tres encuentros que restan. Y necesitamos que Arizona pierda algún otro partido. Y ahí les va lo que resta en la temporada para cada uno de estos equipos y como creo yo que quedaremos. A los Leones les restan los Titanes en la semana 15, los Vulcaneros en la semana 16 y cierran contra vikingos. Y yo pronostico que no ganarán ninguno de esos tres. Les pronostico al final de la temporada un récord de 5 ganados y 11 perdidos. Vikingos se enfrenta precisamente a Chicago en esta semana 15. En la semana 16 se miden con los Santos y cierran como ya vimos contra Detroit. El de Chicago será complicado, pero si ganan o pierden para nosotros es bueno, aunque creo que ganarán. Contra Santos es muy probable que pierdan y seguramente le ganarán a Detroit. Así que les pronostico un récord de 8-8 al final de la temporada. Los osos se miden contra vikingos en la semana 15 como ya vimos. Luego en la 16 van contra Jaguares y cierran contra Green Bay. Creo que perderán con Minnesota y Green Bay y terminarán con récord de 7 ganados y 9 perdidos. Los Cardenales se enfrentan esta semana a Filadelfia que viene de ganarle a los Santos. Luego se medirán con los 49 y en la 17 cierran con Rams. Creo que a Filadelfia le van a ganar, aunque no lo sé, las Águilas podrían dar la sorpresa y nos ayudaría enormidades. Pero aún así creo que ganarán los Cardinals. Después, y aunque suene improbable, perderán con San Francisco, porque si ganan se acabó nuestra temporada. Por último, en la 17 perderán con los Rams, que ya les ganaron y terminarán con récord de 8-8. Ahora, los 49 juegan este fin de semana contra los Vaqueros. Después van contra Arizona y cierran contra Seattle. Y no hay más. Se tendría que ganar todo para terminar 8-8 y tendríamos ventajas sobre todos estos equipos por victorias en conferencia y división. Y solo de esta manera se lograría el boleto a playoffs. ¿Complicado? Sí. ¿Imposible? No. Les juro que pensé en hacer las 5 peores jugadas del encuentro, pero no. Sí hubo 5 mejores, así que disfrútenlas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por las imágenes que me siguen compartiendo y por etiquetar al canal. Les dejo las redes sociales y el correo electrónico para que sigan demostrando su amor por el mejor equipo del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse al canal e invitar a más aficionados Niners a hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido. Les recuerdo el nuevo contenido de Canal 49. Los días lunes está el podcast donde hablamos de lo que sucedió en el juego. Los días jueves el Canal 49 normal y los viernes mi simulación en Madden 21. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Y manden sus imágenes o etiquetan al canal para que aparezcan en la Faithful Mundial. Vamos a apoyar con todo a los 49 de San Francisco. Este domingo el rival, los vaqueros de Dallas, es un juego que se tiene que ganar sí o sí independientemente de lo que pase en la temporada. Así que vamos con todos los que somos 49 de corazón. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra y ya lo saben... ¡Go Diners!